Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó y exiges mi cariño Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor y siento que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor de ti ya nada queda Y no digo, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva ¡Allá arriba! Solo espero que entiendas que el amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Agrepa Следa Déjame Te aclaro de estar ahí Te aclaro de hablar Alimentar No hay nada que decir ante la gente, es así, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. No hay nada que decir entre los dos, si cada quien llegando a la noche finge un odio. Le dice que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no sé si que el mundo Que a lo mejor estoy a acabar o que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada en un mundo tan vacío Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Y al terminarme pensando me quedé entre suspiros Que en este verso triste, que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo La 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 ¡Feliz día de San Valentín! No entiendo Porque sin quitarnos nada estamos como enemigos No entiendo Porque si el amor se acaba y no lo presentimos Desde el corazón quiso Y solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se huya de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendamos cada día más Debemos entendernos Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Porque si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Porque si en algo se ha fallado Y no lo remediamos Es que el corazón quiso Y solo la costumbre que los judíos se halló Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos Dios O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Fue como hechizo Lo que pasó Lo que pasó Un amor veló mi corazón No me pude resistir Pero si acaso no soy igual No pienso en más Fue como magia Sin suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Pero en verdad Él dejó un dibujo Su forma de ser Si el amor es cierto Quiero que no me pude resistir Soy feliz en los brazos Esa es una realidad Esa es una realidad Esa es una realidad Fue como magia Fue como magia Su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Ya no me pude resistir Ya no me pude resistir Pero en verdad Que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo Si fue hechizo No fue hechizo Eso es una realidad Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Soy feliz en los brazos Eso es una realidad Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Cheri, ser bien nací para quererte Ay, 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 y tú gozas Al saber que fuiste el primero El primero Hoy con tu juega que no se muera el amor Más bien tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí así me siento bien Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti pero alegre Segura que tú me quieres De ti De ti Y ser bien querente Y ser bien querente Y ser bien querente Así que en las manos ¿Quieres? Y ser bien querente 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 Quieres? Yo sé que si aprendí Yo sé que todo te rodí Yo sé que nuestro amor Fue la odisea de lo prohibido Libera Libera Vive, libera Libera Así fue Así fue ¡Échale, Nancy! ¡Vuelve! ¡Ahora sí viene, ¿no? ¡Vuelve! ¡Ahora sí viene, quererte! ¡Quise bien, quererte! ¡Quise bien, quererte! ¡Quise bien, quererte! ¡Gracias! ¡Yo los bendigo! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Gracias! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Vuelven a casa en paz! No sabré cuándo pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Me lancé a la mano Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuánto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuánto pude amar A ver cuánto pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar De tal manera y sin misterio Amén. 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 Desde México comenzamos a experimentar una seductora voz que unida a su personalidad, tenacidad y autenticidad le ha hecho acreedora de un lugar de honor en el mundo de la creación musical y el espectáculo. Y comienzo a sentir la nostalgia sin ti, sin poder en la mov Riley y el final de 2013. Un lamento de amor sin fin Y aquí estoy, esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Hoy he vuelto a sentir Que no puedo olvidar Por esos días de ayer Que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer que es posible empezar Una vez más Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Que te hizo alejarte de mí Y aquí estoy 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 Te fuiste Te fuiste sin siquiera Despedirte Pensaste Ya después Me buscará Pues mira Pues mira Te fallaron Tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú Quien me extrañó Me niegas por orgullo A tus amigos Y bajas la mirada Por temor Les mientes Les mientes Al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste Llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Que fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo Se te fue pasando Y ahora Tú me dices Que quieres Regresar Y vienes A contarme Tu tristeza Y quieres Aclarar La situación Pretendes Que yo olvide Los detalles Que perdone Todo Y volvamos A empezar Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo Pues creo Que eran cosa de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira Ya aprendiste la lección Una nubia Una nubia llena Cubre mi cielo Fuera de mi 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 Estar, deslumbrándome en la oscuridad Tan cerca que no puedo ir tan lejos como el sol Tan fuerte tú como un imán, tan debil yo Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti pone mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves, vuelvo a pensar en ti Sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un signo ¿Qué hacía yo para vivir si no te conocía? ¿Qué has hecho tú para vivir dentro de mí? Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti pone mi mundo del revés Y ya ves, vuelvo a pensar en ti, temblar por ti Y ya ves, vuelvo a pensar en ti Sueño un poco más, me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción como un signo ¿Qué hacía yo para vivir si no te conocía? ¿Qué has hecho tú para vivir dentro de mí? Pensar en ti, hablar de ti es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti pone mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves, vuelvo a pensar en ti Pensar en ti, temblar por ti pone mi mundo del revés Quiero olvidar y ya ves, vuelvo a pensar en ti ¿Qué has hecho tú para vivir dentro de mí? Que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Tengo tu cariño en mi corazón, me estás latiendo fuera de control Que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Tengo tu cariño en mi corazón, me estás latiendo fuera de control Que has hecho tú para vivir, para vibrar dentro de mí Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción Si sientes tu mirada apuntando al corazón Si nada es normal Y vas como al revés y todo gira, gira, gira Empieza la partida Si guardas en tus sueños, un sitio para ver Si esperas con la noche, como empieza amanecer Si tu imaginación, ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, entonces no hay remedio ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre venceros Si miras las estrellas buscando un secreto Si sientes que tus ojos se humedecen Sin querer Si notas que el calor Te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, fuerte, fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico de valor Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrape Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro cívico Si se presenta una batalla Él es el único pícaro cívico Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 permite que se va Él es el único mágico de valor Si es el único mágico de valor Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 es el único pícaro cívico Tanto decir adiós Si no hay razón Si no hay por qué Sin motivo sin explicación Sigo extrañándote a la fuerza Sin reconocer tu ausencia Mi alma se desprende Mi alma se desprende y vuelve atrás de ti Mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Yo no te dije adiós Yo no te dije adiós y me dejaste Yo te creía fiel igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte No es fácil controlarte Y tengo que olvidarte Yo no te dije adiós y me dejaste Faltaron tantas cosas que entregarte Faltaron tantas cosas que enseñarte Yo no te dije adiós Y hoy tengo que olvidarte No te dije adiós 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 La soledad cuando no hay paz, si no hay amor, altas fuerzas en el corazón Duele, adentro, elisa de ti, seguir así, no Sigo extrañándote a la fuerza sin reconocer tu ausencia Mi alma se desprende y vuelve atrás de ti Mi mente y mi conciencia saben que es el fin Mi corazón te llama en cada madrugada Y yo no te dije adiós y me dejaste Y yo te creía bien igual que el aire No es fácil despertar y no encontrarte No es fácil consolarte, tengo que olvidarte Y yo no te dije adiós y me dejaste Faltaron tantas cosas que enseñarte Faltaron tantas cosas que enseñarme Yo no te dije adiós y hoy tengo que olvidarte Ay, 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 ay Amiga, tengo el corazón Herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras Quede una esperanza Tú tienes Que luchar Por ese amor Si él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él te va Lo habrás perdido Ya me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas que amar Amiga, yo no sé ¿Qué está pasando? ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza Mi presencia Amiga No será que has descuidado La forma de buscarlo En el amor Quizás la casa La rutina Se ha convertido En tu enemiga Está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él te va Lo habrás perdido Ya me quedará Lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas de amor 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Amiguita, contenta y apasionada por ustedes ¡Muchas gracias por este gran regalo! ¡Gracias! 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 Me quiero ver Ya no dejo De pensar en ti ¿Qué voy a hacer Si te quiero Solo para mí? Estoy aquí Te recuerdo Por mi habitación Tenerte aquí Es el sueño Que se vuelve a una obsesión Pude respirar el aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar, empaparme de ti Escaparme por tu ser Darte mil besos desofiendo el deseo Devorarte de nuevos pasaciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando Tus sueños de mentirme en el juego que le das Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Escucha, tras la sombra de mi soledad Deseándote, se desboca el corazón por verte ya Estoy aquí Te recuerdo mi habitación Tenerte a ti Es el sueño que tengo por mi corazón Donde me lleva la obsesión de combinar con tu piel Me estoy muriendo por tener todo el perfume de tu amor Darte mil besos desofiendo el deseo Devorarte de nuevos pasaciarme de ti Dibujando tu cuerpo, desatando Tus sueños de mentirme en el juego que le das Tan solo con tu amor 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 ¡Olé! Audio Jungle 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 Audio Jungle